Hola, mi nombre es Erick Fernández, tengo 18 años. Empecé por mi hermano, cuando yo estaba muy pequeño, bueno no estaba pequeño, a los 16 años, él tenía una patineta que se había comprado y como él estudiaba en la tarde y yo en la mañana, entonces pues cada que se iba yo agarraba la patineta sin que se diera cuenta y pues me salía ahí a patinar afuera de la casa, en la banqueta y así, pues ya conforme fue pasando el tiempo, pues le fui agarrando amor y pasión a esto y pues así fue como empecé todo. Se podría decir que un amigo que lo hice en Japón, es de Monterrey igual, igual yo soy de Monterrey, Nuevo León, y pues él fue como que el que me enseñó así como que a respetar, a ser humilde, a como hacer los trucos y como socializar con la gente, vaya. Sí, sí cambio un buen, porque de pequeño pues no tienes ni idea de que te patrocinan, ni idea de que puedes hacer trucos, ni nada de eso, entonces cuando te das cuenta de que te patrocinan y que existen tantos trucos, tú te quedas como que wow, yo quiero hacer eso y quiero estar patrocinado y así, ¿sabes? O sea, nunca es como que con la intención de que ay no, yo lo hago para que me patrocinan, ¿no? ¿sabes? O sea, eso lleva solo, pero así de que cuando te enteras fue como que wow, y pues ahorita pues es practicar muchísimo más tiempo de cuando estabas pequeño, lo fundamental es que tienes que hacer como para durar y no lastimarte tan seguido, porque luego si no comes bien o no estás fuerte, pues en cualquier caída que tengas o así, metas una mano, te dobles un pie, pues te lo puedes fracturar, dedicarte más, más tiempo y pues echarle muchísimas más ganas de cuando estabas pequeño.